¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy día trajimos todo el glamour a los tutoriales. Este es un vídeo que había querido hacer hace mucho tiempo. Es un básico para todo lo que implica el maquillaje. Un labial rojo, un delineado limpio, un rostro iluminado. Es un maquillaje, como les decía, atemporal, clásico, que lo vimos hace ya algunas décadas en las actrices de Hollywood. Así que, bueno, hoy día vamos a hacer todo lo posible para reproducirlo y enseñarles paso a paso a lograr este look que la verdad me encanta. Lo he utilizado en varias ocasiones, en varios eventos y no falla. Bueno, así que manos a la obra. Vamos a partir poniendo un primer en el párpado. Estoy en este minuto sin nada. Vamos a ocupar el mismo corrector que he ocupado en otras oportunidades, que es el MAC Pro Longwear Concealer, en el color NC30. Teniendo listo el párpado, voy a tomar de la paleta Urban Decay el Naked 2. Voy a tomar el color Skimp. La idea es utilizar puros colores lo más neutros posibles y mates. No estamos ocupando colores con brillo. Perdonen un poquito la voz que la tengo... estoy un poco resfriada. Entonces, vamos. Desde el lagrimal vamos a trabajar sobre el párpado móvil. Es súper importante que quede bien iluminado este párpado. Ese es el primer paso. Seguimos con una brocha bastante suelta y con un color que también sea un color bastante neutro. Solamente para dar una poquita profundidad. Es el color Cover. También de la misma paleta. Vamos a trabajar solo con la misma para no complicarlo más. Entonces, vamos a hacer el trabajo de la profundidad alta con movimientos hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. Y vamos con el primero los delineadores. Vamos a tomar... Esta es una línea de maquillaje argentino de Mila Marci y voy a tomar el color negro. Este es el color negro más fuerte que conozco. Más que el de MAC, más que el de Urban Decay. Este es el negro que más me ha acomodado. Así que este es el que vamos a ocupar con una brocha piselada. Y vamos a... Acá hay un truquito que yo hago que humedezco un poquito la brocha. Descargo bien y luego voy a aplicar desde fuera. Terminamos entonces la aplicación de la primera sombra y lo que hacemos ahora es tomar una brocha con los pelitos bastante más apretados. Se llama como brocha pincel... como brocha lápiz, perdón. Esta la vamos a pasar por sobre este delineado. Con esto vamos a lograr que se vaya fundiendo y no se vea una línea tan dura. Entonces... Esa es la primera línea. Con sombra. Vamos por la segunda línea que la vamos a hacer con mi delineador de L'Oreal el gel intensa eyeliner. Mi regalón es este. Vamos a cambiar la brocha. Yo siempre hago lo siguiente. Si se fijan, mi mano es mi paleta. Aquí yo voy descargando los productos de manera de... Si yo aplico el delineador directamente hacia mi ojo me va a quedar lo más probable un pelotón de maquillaje. Entonces acá yo puedo ir regulando la cantidad de producto. Entonces ahora lo que voy a hacer es primero definir dónde va a subir mi línea. Ese estilo como de gato. Entonces voy a marcar esa rayita que es la proyección de la línea inferior hasta donde debiese terminar mi pestaña mi ceja que es un poquito más largo que lo que actualmente la tengo. Entonces... lo primero que hacemos es marcar el ángulo ascendente de la línea de este cut-eye que estamos haciendo y luego desde el punto que termina lo conectamos en forma diagonal hacia el centro del ojo rellenando esta línea y completamos el delineado siguiendo el que hicimos recién con la sombra negra y repetimos para el otro ojo. Ok, terminamos nuestro liner. Nuevamente volvemos a pasar nuestro lápiz nuestro pincel lápiz me cuesta. Lo vamos a pasar por sobre el liner. Esfumamos y ahora voy a tomar de Art Deco un High Precision Liquid Liner que sería este de acá. la gracia de esto es mi hija. Vamos a marcar toda la línea para darle una mayor precisión. Tenemos listo nuestro liner ya nos creemos gato así que vamos a aplicar Mega Volume Waterproof de L'Oreal para darle una primera capa a estas pestañas. Lo importante como les decía es que sea una capa igual bastante importante de máscara y también las vamos peinando hacia afuera y hacia arriba acompañando la dirección que tiene nuestro delineado. Y aquí tengo preparadas unas pestañitas que son estas pestañas individuales que las he mostrado en otros tutoriales y aquí ya las tengo con pegamento que lo puse hace unos segunditos atrás. Así que simplemente las vamos apoyando. Como pueden ver la diferencia igual es bastante importante con pestañas postizas y logramos que este ojo así se abriera mucho más dramáticamente bueno mi piel ya está previamente antes de empezar el maquillaje le puse crema hidratante así que ahora nos vamos a la base y en este caso vamos a usar la True Match de L'Oreal y la vamos a aplicar con el pincel también de cerdas planas en movimientos circulares si pasan por arriba de las cejas no es tan terrible porque después vamos a definirlas una vez listo nuestra nuestra base seguimos con el corrector que vamos a tomar también el de MAC el Prolonged Wear Consider y con el de anular lo voy a trabajar en esta zona en forma de triángulo entonces miren con esta brocha sintética voy a trabajar la zona del corrector la frente el centro de la frente no queremos nunca perder la luz en esta zona la parte alta de la boca y pera bronze goddess vamos a perfilar un poquito nuestro rostro y para eso vamos a usar un polvo bien intenso así que hay que tener cuidado con esto vamos a ocupar su mismo aplicador y voy a marcar el inicio de el perfilado y luego voy a ir moviéndolo un poco hacia arriba y hacia abajo lo que uno busca es más bien generar un óvalo por eso si mi cara es más bien cuadradita de arriba puedo reducir un poco esos ángulos con este producto marcar bien los contornos del rostro súper importante una brocha de sombra pero pequeña la más grande que tengo pero más pequeña que una brocha de rostro para sellar bajo la ojera lo que hicimos con el corrector es súper importante sellar para que esto no se mueva y los productos no se acumulen en las líneas de expresión estoy ocupando mate velvet powder de oriflame que tiene un color medio amarillito que me encanta y una muy rica textura seguimos con las cejas las cejas es todo un show también para este maquillaje súper importante que acompañen y se definan muy bien para que el ángulo acompañe esta línea como les decía vamos a usar el brow beater de urban decay en el color dark y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir marcando la línea inferior de las cejas y luego empiezo a rellenarla ya tenemos listas nuestras cejas y ahora nos faltan un par de toques para poder empezar con nuestros labios rojos vamos a aplicar el rubor margin de MAC me gusta este rubor porque tiene un poquitito de brillo y acompaña muy bien el color rojo que cuesta cuesta definir un color no me gusta usar ni muy rosado me gusta usar algo un poquitito más más durazno me estaba faltando el delineado dentro del ojo que nos va a aportar el peso visual que necesitamos acá abajo este es un un poquitito más intenso una versión más como más espumada y creo que va muy bien con un delineado adentro y con el color de Shroom la sombra Shroom de MAC vamos a iluminar bajo el huesito de la ceja como highlighter para el rostro vamos a usar uno de MAC que se llama Definitely Define y con una brocha también de doble fibra todas las brochas todos los productos los voy a están en la parte inferior del video así que no se preocupen están todos desglosados así que vamos a trabajar la parte alta del pómulo no puede faltar el brillo en esta zona un poquitito solamente en el puente ya estaríamos listos con todo lo que es rostro así que ahora viene la segunda parte de este maquillaje que son los labios rojos vamos a partir con un delineador que ha sido un descubrimiento para mí que es el de Art Deco este delineador la verdad que me gusta mucho es waterproof es muy corre muy fácil así que vamos a partir es importante que sus labios estén hidratados previos que ahora no estén con mucho brillo si fíjense se ven más secos mis labios porque no necesito que estén como con gloss necesito que estén lo más seco posible para que saliera bien el lápiz y el labial que vamos a ocupar a continuación lo que vamos a hacer es rellenar completamente el labio ocupamos el delineador primero en forma de cruz para definir las dos puntas altas del labio y que queden lo más simétricos posible luego vamos bajando y definimos los costados del labio y procedemos a rellenar la parte inferior para que queden los límites me ayudo siempre con el dedo la verdad que es mi mejor regla para que me queden lo más derechito posible otra cosa un tip cada cierto rato mírense al espejo porque uno gesticula generalmente con el labio hacia arriba hacia un lado hacia el otro así que no teman en cada cierto rato mirarse al espejo y mirar cómo les va quedando ya tenemos listos definidos y delineados nuestros labios y vamos a tomar de L'Oreal el Refine Ruby 337 y con una brocha de labios vamos a cargar y si bien me encantan los labios rojo mate le vamos a dar un poquitito más de brillo a estos labios para que se vea más glamoroso todavía y si lo logramos con un pelo también que acompañe un vestido tipo un little black dress y algo elegante hemos la idea ha sido crear un maquillaje que sea como atemporal este maquillaje es un clásico por eso lo trabajamos con colores mates en los ojos simplemente otorgando brillos en ciertas zonas del rostro para que este se vea iluminado y se potencien estos ojos con una buena ceja con un lindo liner y por supuesto aquí la boca también se lleva bastantes miradas ¿harta personalidad para usarlo? sí porque cuesta usar boca roja y ojos como tan marcados así que es una invitación a jugársela a sentirse actriz de Hollywood y pasearse por las alfombras rojas y disfrutarlo jugar y ver que este maquillaje la verdad que es un básico como bastantes prendas que uno tiene como les contaba con el vestido como la blusa como el jeans esto también es un básico así que espero les haya gustado me dejan todas sus dudas sus comentarios y bueno si les gusta ojalá se puedan suscribir al canal nos vemos para la próxima